¿Qué es la función exponencial? Se tiene que definir de manera precisa matemáticamente Y resulta que para eso existen también varias maneras de definir la función exponencial Una definición es definir mediante series de potencias como esta de aquí Se define la exponencial como esta suma infinita 1 más x más x cuadrada entre 2 más x cúbica entre 3 factorial, etc. En realidad esta suma infinita se puede abreviar mediante la notación sigma Y se expresa de esta forma La suma que va desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial Bueno, aquí una duda que he visto que les surge a varias personas es ¿Cómo es que uno puede definir la exponencial de esta manera Si esta expresión en realidad surge de la derivada de una exponencial? Porque si se fijan, esta expresión en realidad corresponde a la serie de McLaurin O la serie de Taylor alrededor del 0 de la función exponencial Y una serie de Taylor se define a partir de derivadas Y para poder hablar de derivadas de una exponencial Significa que la exponencial ya tuvo que haber sido definida antes Entonces sería un argumento circular Porque estaríamos definiendo la exponencial a partir de la misma exponencial Y ahí es donde puede surgir una confusión Porque en realidad lo que uno debe entender aquí Es que cuando nosotros tenemos cualquier suma infinita Cualquier suma infinita Si esa suma infinita converge para algunos valores de x Esa suma infinita define una función Una función cuyo dominio serían esos valores de x Para los cuales la suma converge Pues aquí lo que se hace es eso Se demuestra primero que esta suma específica Es convergente para cualquier valor de x Es decir, en todos los reales Y a esa suma se le llama función exponencial Y a partir de eso uno puede hablar De la derivada de una función exponencial De la integral de una función exponencial Y demás propiedades Entonces ese es un punto de partida Pero no es el único Hay más puntos de partida Por ejemplo, en lugar de utilizar este punto de partida Otro punto muy usual es este de aquí Definir la exponencial como el límite Desde el límite cuando n tiende a infinito De la función 1 más x entre n elevado a la n Para esto uno primero tiene que demostrar Que este límite existe Y una vez que se ha demostrado Que este límite existe para cualquier valor de x Entonces al resultado de ese límite Se le define como la función exponencial Si usamos esta definición Luego uno tendría que demostrar Que esto equivale a la expresión de aquí arriba Y viceversa Si uno utiliza esta definición de aquí arriba Como una serie Uno tendría que demostrar Que existe este límite de acá abajo Que más bien que la exponencial Equivale a este límite de aquí abajo Bueno Aquí una cosa interesante a decir Es que muchas funciones en matemáticas Funciones especiales Se definen como series O como límites Es decir Por ejemplo La función de Bessel De orden cero Es una función especial No es una función elemental Pero esa función Se define Mediante una serie De potencias Entonces las series de potencias Son un punto válido de inicio Para definir una función Bueno Otra definición Que es la tercera definición Que también es otra forma muy usual De definir funciones Es mediante una ecuación diferencial Se define la función exponencial Como aquella Que satisface esta ecuación La derivada de esa función Es igual a la misma función Y además El valor de esa función En el cero Es igual a uno Esto lo que nos dice es Que la exponencial Es la única función Cuya derivada Es ella misma Y que además Su valor en el cero Es uno Existe otra función Cuya derivada Es la misma función Que sería el cero La función constante cero Si nosotros derivamos el cero El resultado es cero Entonces la derivada De esa función es cero Pero no cumple esta condición Así que Estas dos características Juntas Definen A la función exponencial Esta es otra forma usual También de definir Funciones en matemáticas También las funciones de Bessel Se pueden definir A través de una ecuación diferencial Así como muchas otras funciones Así que esto Es algo Que se hace mucho En matemáticas Y finalmente Una cuarta manera Es definirla Como la inversa De esta función De aquí Si nosotros Calculamos la integral De 1 a x De la función 1 entre t Resulta que Esa integral existe Siempre y cuando x sea Un número positivo Bueno pues Como esta integral existe Para cualquier valor de x Podemos definir una función A través de esta integral Luego Esa función Se demuestra Que es una función creciente Estrictamente Y por lo tanto Es inyectiva Y por lo tanto Tiene inversa Y a la inversa De esa función Esa es la que se le llama Función exponencial Entonces Esa es la cuarta manera De definir a la exponencial Es también Muy usual en matemáticas Definir funciones Mediante integrales Por ejemplo La función gamma Se define Mediante una integral Aunque también Se puede definir Como un límite La función gamma La función seno integral Se define Mediante una integral La función error Se define Mediante una integral Entonces Estas son Cuatro maneras usuales De definir funciones En matemáticas Y muchas veces Se utiliza Una de estas definiciones Como punto de partida Para las exponenciales Por ejemplo La definición cuatro Se utiliza En el libro De Stewart Para definir La exponencial La definición dos Se utiliza En otros libros De cálculo Ahorita mismo No recuerdo bien Bueno Hay uno de la De la universidad De Puebla Que En el que usan Esta definición Para la función exponencial Y se demuestra Que estas dos Son Definiciones equivalentes Y hay otros libros En los que se define Mediante la solución De una ecuación diferencial Entonces Diferentes autores Utilizan una definición O la otra Esto ya es como Cuestión de gustos Pero una vez que Eligen una definición Los otros Se convierten Automáticamente En teoremas Por ejemplo Si yo elijo Como definición Esta de acá Como integral Como lo hace Stewart Entonces A partir de esto Yo tendría que Demostrar Estos tres De aquí arriba Como teoremas Demostrar que Entonces Esta función Tiene esta serie De McClurin Que este límite Equivale a esa misma función Y que esa función Es la única solución De este problema Eso ya se convierte En teoremas Muchísimas gracias A todas las personas Que me apoyan Con su membresía En YouTube Y en Patreon De verdad Infinitas gracias Por todo su apoyo Gracias